¡Café! ¡Café! ¡Café con leche, café! ¡Café con leche, café! ¡Café! ¡Café con leche, café! Ahora que estábamos solos, ahora que estábamos solos, ahora que estábamos solos, arriba de cafetera con el café, ahora que estábamos solos. ¡Café! ¡Café! ¡Café con leche, café! 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 ¡Ahora que no va a grabar! ¡Ahora que no va a grabar! ¡Arraba la patata! ¡Arraba la patata! Vale, ahora hay que hacerlo todo con la E. ¿Vale? ¡Te fe! 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 ¡De juicio! ¡Se능 interno... ¡Te fe! ¡Te fe! Voy a grabar! ¡The juicio! ¡Ah, inquiry~! ¡Ahh! ¡yes y! ¡Qué desafío! ¡Que intimidad! y 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